Nos toca felizmente estar al frente de lo que es la dirección de la escuela y organizando conjuntamente con la Comisión Cooperadora, quien es la motora de todo esto. Así que desde ya mi agradecimiento a los docentes de la escuela, a los papás, a todos los que han colaborado, porque fiestas como esta se viven muy pocas en estas situaciones o en estas circunstancias de la vida que nos toca pasar en este momento del año. Así que más que agradecido porque acompaña a todos y la presencia de ustedes también le da otro toque a nuestra fiesta. Así que muchas gracias. Hay que decir que tienen, además de la presentación de los chicos, que ya vimos unas, algunas por lo menos, hablamos con las mamás en la cocina, que es una parte importante, bueno, te comentaba, no, ustedes lo conocen, pero para destacar un poco la participación que tienen, porque sin las manos que ayudan a veces es imposible concretar esto. Pero además de esto, hermosa escenografía, escenario, sonido, tratan de ir siempre mejorando todos los años, ¿no? Así es, hay que destacar la colaboración, como vos bien decís, de mucha gente, por ejemplo, municipalidad, por ejemplo, la gente del sonido, tenemos el broche de oro con un grupo, por ejemplo, che, Urizá, hago un chivo, pero no importa, porque gente que colabora de manera desinteresada. Y lo que vos decís, las manos solidarias de las mamás, que son las madres de nuestros alumnos que vienen ahora, al ser el servicio de cocina, son invalorables. Así que la cantina, todo se hace a pulmón y mediante eso podemos tener una linda fiesta de 91 años de la Escuela Mbopicuá, una de las pioneras de Puerto Rico dentro del centenario. Así que contentos, porque esto es un éxito y una vez más se debe a la colaboración y a la cooperación de mucha gente que a lo mejor me olvido, pero que sabe que los tenemos presentes. Bueno, colaboración acá que promocionaste un montón, yo digo, se va a vender todo. Sí, hay que decir o dar un párrafo aparte a los comerciantes de Puerto Rico, nuestro agradecimiento en nombre de los niños, porque tenemos 20 premios en realidad, pero que si uno suma cada uno tiene como 3, en realidad 3 regalos en cada número, en cada bono sería, en cada lugar sería, por así decirlo. Lo que quiere decir que tenemos 60 comerciantes aproximadamente, amigos, vecinos que han donado gentilmente para que la escuela pueda tener esta fiesta de hoy, para que podamos sortear hoy a la noche el bono de colaboración. Bueno, la verdad que es muy linda fiesta, espero, y de hecho va a ser exitosa, porque ahí veo que la familia está acompañando y eso un poco resume todo el esfuerzo. Sí, así es, muchas gracias y bueno, en nuestro, felicitaciones a Puerto Rico, que estamos dentro del 100 años, así que felicidades a la comunidad, muchas gracias. Chau! 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 Que lindo que mi changuito, salió, ruchito a su tata, y yo por eso estoy ancho como bombilla de lata. Chau! 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 CC por Antarctica Films Argentina